Música Dicen que el tiempo guardan sus bastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca prescindió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que hay Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Salamaster No se cansen, no se cansen Porque vamos a requerir Ya sus aplausos más fuertes aún Para que todo esto salga increíble Porque hoy día estamos full en Salamaster Así que un aplauso para Moisés en el sonido Al Chasqui en iluminación y cámara A Patricio Núñez en la salida al aire A través del 102.5 Y a mis queridos amigos del canal de Radio Universidad de Chile A José Manuel y también a Richi Que está arriba en las ediciones Así que muchas gracias, un aplauso Para este tremendo equipo de Salamaster Créanme que es complicado poder presentar a este tremendo artista Porque uno quisiera evocar todas esas emociones Todas esas sensaciones que uno vio desde los años 80 Que se ha ido reviviendo con esa famosa serie Que iba acá en diferentes versiones Porque es un artista de culto A pesar de que el Zócalo lleva casi 20 años Nunca lo he podido entrevistar Pero he estado dos veces en el Zócalo Nacional Una vez con Patricio Navalón y Álvaro Enrique En este mismo espacio Y esta vez también saliendo a través de este programa Así que iba a quedar pendiente esa entrevista Fernando Uviergo, sin lugar a dudas Un referente para todos nosotros Es parte fundamental de la historia de muchos En la cual me incluyo Donde muchos temas estaban escritos entre líneas Porque eran tiempos difíciles, tiempos oscuros Pero él tenía la valentía Esas valentías que muchos sabemos Que incluso han causado muchos comentarios en las redes Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de su historia musical Abrazándolo con un abrazo de cordillera Y decirle ¡Bienvenido! Fernando Uviergo ¡Bienvenido! Fernando Uviergo ¡Bienvenido! 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 Sí, sí, sí. Dentro del ascensor Gritos suben por el cajón Libros que vuelan sobre las cabezas Espejos perdiendo el color Cae, cae un televisor Niño, arranque del balcón En las escalas la gente se abraza Al fondo alguien pide perdón Y en la oscuridad la tierra tembló Y un rayo de luz goza al interior De esas puertas linternas que tiemblan Espejos cayendo al dolor Y en la oscuridad la tierra tembló Y en la oscuridad la tierra Y luces cruzan por la ciudad Juegos en la estación central Rostros azules en esas veredas Esperando la claridad Y en la oscuridad la tierra tembló En la oscuridad la tierra tembló Y en la oscuridad la tierra tembló Y en la oscuridad la tierra tembló Y en la oscuridad la tierra tembló Alejandro Alejandro Muñoz es la primera persona que vamos a presentar esta noche, es nuestro sonidista y que me ha dejado totalmente aislado veo sus manos haciendo así pero tengo que sacarme esta oreja para poder escucharlos, así que un fuerte aplauso para nuestro querido compañero Alejandro un gran ingeniero de sonido que ha hecho un inmenso trabajo de ahí presento el resto de los bandidos bandidos de la banda de la banda digo una banda está formada por bandidos escoterráneos perdón vamos a intentar una mezcla de canciones conocidas y otras que no hay días que siento que el alto y tu boca no me alcanza para estar vuelan allá afuera las gaviotas las ideas y murmura en mi cabeza solo el mar y me pides el sol y me pides y me pides amor y siento nostalgia por la vida por la escarcha por las manos que no supe acariciar toda la tristeza el planeta el planeta me atraviesa y el futuro es una sombra que se va y me pides el sol y me pides y yo te doy la tarde el grito café sin hablar el televisor un ojo di huracán signos o las sombras en el mar hay días así que pasan de bien aquí hay días que busco y doy vuelta a los cajones intentando hallar razones para estar cierro las ventanas y doy vuelta a los espejos y en los ojos solamente quede el mar y me pides el sol y me pides amor y me voy adentro al jardín de los silencios donde un fuego primitivo alumbrará y me acuerdo del sol y me acuerdo que hoy te di la tarde gris café sin hablar el televisor un ojo de huracán que pasan de bien aquí muchas gracias quisiera como tenemos un tiempo asignado y es totalmente comprensible en este espacio maravilloso para hacer música no creo que haya en Santiago y creo que pocos lugares en el país un lugar donde la gente pueda estar tan cerquita y nosotros es como tocar cuando ensayamos siempre que ensayamos decimos así debíamos sonar cuando tocamos por ahí nunca sonamos como cuando sonamos en los ensayos y en los ensayos sonamos así con un piso de madera y un espacio pequeño así que agradecemos al Zócalo Nacional a Radio Universidad de Chile muy especialmente al entrañable Hernán agradecemos su presencia un día viernes en los comienzos de junio probablemente ustedes podrían haber tenido cualquier programa y han decidido acompañarnos así que nos esforzaremos esta noche por que puedan tener una noche que esperamos sea y esto sí que es pena pretencioso que sea inolvidable de parte de nosotros los chicos nos pidieron que no los presentara porque tenemos un tiempo limitado y tenemos que agotar el máximo de canciones en eso pero lo voy a presentar igual rápido Aldo Olave de la batería un fuerte aplauso un amigo me decía aplauso cerrado es el gran nunca fueron nunca fue lo mío los chistes pero bueno pero siempre nos conté porque me decían sigue cantando instrumentista multi instrumentista se hubiera que buscar en el en la en el mundo animal buscar un símil sería el pulpo el pulpo literalmente con todo respeto querido maestro querido maestro guitarra portuguesa bandoneón flauta traversa guitarra en fin o sea del año que le pidan y a los instrumentos que le pidan el gran instrumentista don Jorge Prado para este buen aplauso tenemos como contábamos el otro día 32 países en la mochila a pesar de ser tan joven tenía solo 19 años el Felipe sigue teniendo 19 años compañero de toda la vida con historias inolvidables hemos tocado en lugares tan increíbles como Praga o Dallas o sea el gran Felipe Llanos en la guitarra el doctor guitarrista acústico de Chile dicen que el el cambio climático está viniendo sepa ca y que en 12 15 años más tendremos el clima de Uvalle por aquí bien pues vendrán las vides maestro Prado pero se nos está secando todo sin embargo aquí hay alguien que vino de más al sur de todo lo que me puedo imaginar él nació mucho después del velero la botella el tiempo las pastillas el café para Platón y tal un muchacho entrañable un inmenso ser humano habla una gran cantidad de idiomas un gran lector verdaderamente un privilegio tenerlo en nuestra banda a punto de casarse con una tica una costarricense y por eso además nos enorgullece por su capacidad inmensa de amar el gran chelista Esteban González desde Osorno esto pasa con tocar por tocar con chiquillos tan jóvenes y es algo que emociona profundamente y renueva la vida y aquí tengo uno que es el concho de la familia el Benjamín del grupo está ahí afinando ah no yo escucho por acá yo no escucho ah vale vale soy ignorante bueno compositor tiene su propia banda Aldo también tiene su propia banda como explico que eres mi hijo que te amo y que eres un tremendo pianista un gran compositor Pablo Vierga entonces vamos a hacer la canción que más amo así con ese pulso un velero blanco en una botella un velero preso en una cárcel de cristal una nave quieta esta prisionera un velero que quiere llegar al mar un día quiso navegar y navegar y en un sueño irse al mar un velero que quiere ir al mar un velero para navegar un velero que navegará por el mar todo fue un sueño en un cristal nunca pudo navegar pero aprendió a soñar a soñar un día quiso navegar y navegar y en un sueño irse al mar el tiempo ha bañado su madera seca él ve con angustia su horizonte de cristal pero que en la madera cae una botella en el suelo queda hecha pedazos de lución el que un día quiso navegar y navegar y en un sueño irse al mar un velero que quiso ir al mar un velero para navegar un velero que navegará por el mar todo fue un sueño en un cristal nunca pudo navegar pero aprendió a soñar a soñar un día quiso navegar y navegar y en un sueño irse al mar a soñar En mi casa, hasta los siete años, vinieron mis padres de Igualparaíso. Un poquito rápido, porque me habían encargado antes de tiempo y la familia no estaba muy contenta. Entonces, vivíamos en alguna residencial, recuerdo una en Vicuña Maquena. Cerca de la librería El Sol. No tenía amigos porque vivía muy poco tiempo en cada lugar. Vivíamos muy poco tiempo en cada lugar por el trabajo de mi padre. Entonces, inventé un amigo y supongo que a muchos de nosotros nos sucedió eso. Inventamos un amigo por la necesidad de saber que uno no está solo en el planeta. Y le puse un nombre y no fue tan original. Como me llamó Fernando Antonio, le puse Antonio. Entonces, bueno. Y Antonio aparecía de vez en cuando y jugábamos ahí a las cosas que jugaban los niños en aquellos años. A los padres de sope. A la policía. Cuando tiraba por mí, tiraba bien. Cuando tiraba por Antonio, tiraba bien. Pasaron los años y un día, con 18, 19, estaba intentando ser un compositor y se planta a mi lado como una especie de oleograma Antonio. Pero así, que se iba y no volvía. Pero fue muy impactante, muy, muy impactante. Yo no tenía idea, no tenía idea que después me dedicaría a escribir canciones, ni siquiera a hacer la vida detrás de un micrófono. Solo que estaba Antonio, el mejor amigo que había tenido en la vida hasta hace un instante. Y se me iba, venía y se iba, venía y se iba. Yo ya no tenía la fuerza. No tenía la fuerza que tiene un niño para poder mantener vivo a un amigo imaginario. Y esta canción, porque ya no la vi más. Esta canción fue nuestra despedida. Y no un día, desde imaginación, llegó en el corset. De mi ilusión, lo esperaba mi guitarra. Y un borrador, lo esperaba, esta canción. Se bajó de la pluma y quedó en el papel. Sentado en el tintero, balanceando sus pies. Me llamó Antonio, me dijo, con su voz de papel. Soy de un mundo lejos, soy de tu niña. Se llamaba Antonio, de otro mundo llegó. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Se llamaba Antonio, nunca tuvo voz. Se llamaba Antonio, jugamos los dos. Se llamaba Antonio, fue una inversión. En un hilo de corcheas, se bajó del tintero. Se llamaba Antonio, caminó por la aventura de esta historia sin razón. El amor, tropezó con la metáfora de mi locura. Se llamaba Antonio, descubrió que su mundo ya no soy yo. Perdóname Antonio, ya debes volver al mundo de ilusiones que yo inventé. Quizá algún día me vaya en tu corche, a ese mundo de sueños, para no volver. Se llamaba Antonio, de otro mundo llegó. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. Se llamaba Antonio, nunca tuvo voz. Se llamaba Antonio, jugamos los dos. Se llamaba Antonio, fue una inversión. Se llamaba Antonio, de un mundo mejor. De un mundo mejor. De un mundo mejor. Gracias. Fondamental, Diego, Diego, me traes un vaso de agua, ¿por qué? Un fuerte aplauso para Diego. Querido amigo buen Miguel, un año ya se fue, en días de papel. Cuéntame cómo te va, si hay una cana más o un sueño que esconder. Por acá todo está igual, siempre hay algo que pagar cuando se termina el mes. No he dejado de fumar, aunque sé que me hace mal, no lo pude ya vencer. En el cristalco del invierno, cuando me siento a escribir. Mi buen amigo, por lo que escribo, ya puedes darte cuenta que aquí las cosas no están buenas. Que todo sigue igual y un año más que se me va, pondré al fuego otro café para esperar amanecer. Querido amigo buen Miguel, las palomas otra vez me han cagado el ventanal. Han subido el alquiler, creo que el próximo mes nos tenemos que mudar. Me olvidaba decir, el pasado mes de abril, dijo la televisión, que un cometa pasará, y tal vez nos traerá, otro tiempo más feliz. En el cristalco del invierno, cuando me siento a escribir. Mi buen amigo, por lo que escribo, ya puedes darte cuenta que aquí las cosas no están buenas. Que todo sigue igual y un año más que se me va, pondré al fuego otro café para esperar amanecer. Mi buen amigo, por lo que escribo, ya puedes darte cuenta que aquí las cosas no están buenas. Gracias. Claro, quiero decir que esta canción, La Carta, casi todos estos chicos no habían nacido cuando la compuse, es bien emocionante encontrarse con esa, mucho menos había nacido cuando esta, que duró exactamente nada, fue publicada un día de, creo que un día de mayo y el 12 de mayo estaba censurada. Había, eran malos tiempos para escribir estas canciones y además se me había ocurrido por un exceso de autoestima en aquellos días, había ganado el Festival de Viña y esas cosas que no se creen importantes. Entonces había grabado dos canciones de Silvio Rodríguez que hubo una especie de cantautor que sonaba en las radios, solamente en los fonos de las radios de las casas, no sonaba en las radios, en las radios, digo, en las emisoras. Paco Ibañez, etc., etc., el poema 15 del Pablo Neruda y un par de canciones que el suscrito se había mandado también que no eran tan amables para la época. Bueno, de modo que esta canción, compuesta en Montevideo, la vamos a recordar hoy día, pero no con un sentimiento de pena, en lo contrario, con un sentimiento simplemente de decir al que se vivió cuando la muerte es la que espera. En la intersección, llamada y huérmanos, miraba yo el reloj, tanto esperarla que en mi reloj, un ciclo se saltó. Los habitantes del gran Santiago, con máscara santiesmo, hablando de las vacaciones para ir a ver al sol. En el Santiago del año 2000, con tanto esmo, nunca más yo la vi, y me dejó parado aquí, con mi canción, como un idiota en mitad de la ciudad, soy solo un hombre que quiso respirar. Santiago, esmo, respirarás, gritan, esmo. A un quilguero, por guerrillero, lo llevan a encerrar, por hacer besos contra el cemento y el ruido en la ciudad. Fui una multitud de palomas blancas, cantándole a la paz, y fui unos tordos, un tanto sordos, que no van a escuchar. En el Santiago del año 2000, con tanto esmo, nunca más yo la vi, y me dejó parado aquí, con mi canción, como un idiota en mitad de la ciudad, soy solo un hombre que quiso respirar. Santiago, esmo, respirarás, gritan, esmo. Miro yo el reloj, un siglo ya pasó, ella no llegó, tomo mi máscara, antiesmón. Santiago, esmo, voy a buscarla, yo, como un idiota en mitad de la ciudad, soy solo un hombre que quiso respirar. Santiago, esmo, respirarás, mi tango, esmo. Muy bien. Una noche en la vida que una cantidad importante de chilenos se sentó en un cerro, con eucaliptus atrás y una luna y unas estrellas que ellos no veían, porque estaban mirando para acá. Y fue esa noche, probablemente una de las noches que marcó lo que los historiadores llaman una coyuntura histórica. Pero lo que marcó para mí en lo personal un cambio en la vida, no solamente en lo profesional, sino también en algo que yo buscaba. Había ido a golpear 30 puertas, he cantado mis canciones y las personas que escuchaban los discos en las compañías de discos, que era la única fórmula para poder grabar. Era, sí, Fernando vuelve, pero como entre años más en la tarde, como las cuatro. Y, en fin, estaba ahí cantando esa canción y en vez de tener la felicidad y la alegría, cualquiera podría sospechar, tenía una profunda melancolía y tengo un tremendo respeto por la melancolía, precisamente por eso. Tenía el pelo negro y el traje blanco, es como el negativo de hoy. Dice que el tiempo guarda en sus vasillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió. Aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la piel, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará? ¿A quién le importará? Que las gaviotas huelen la historia de mar. Guarda el tiempo en las vasillas, cuando hay una semilla, entrega una canción. Pero hay un lugar donde olvido floreció. Guarda en polvo las vasillas, el tiempo una semilla, quizá una canción. Pero ¿quién le importará? Pero ¿quién no ardeará las voces, las que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra Migas, migas, vas a hacer un par ¿A quién le importará Que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción, desde él se ve Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sol rosado Se perdona en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Unas fantasadillas Y entrega una canción Pero hay un lugar donde el olvido floreció Guarda el polvo las pastillas Y el tiempo las semillas Y quizá una canción Pero bien guardará las cosas Que nos volvió ¡Gracias! Felipe tenía ganas de rock and rollar ¡Gracias! 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 Sí, 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 no, no, de ustedes, no. De nuestros amigos que nos están escuchando a través del 102.5, pero pueden seguir la transmisión a través de diarioTV.uchila, o sea, diarioTV.uchila, ¿no es cierto? Pueden seguir viendo el concierto, pero nosotros vamos a pedir de nuestros amigos auditores y te quiero agradecer de verdad que hayas tenido la confianza, la gana de estar acá en el Zócalo Nacional, en Sala Máster, en Radio Universidad de Chile. Así que esperamos tenerte muy pronto nuevamente en este espacio, en tu casa, como egresado de la universidad. Bueno, yo los invito a que visiten Sala Máster. Muchas gracias, Hernán, que es el anfitrión y quien nos ha invitado a participar de este hermoso lugar y con su programa, que se transmite en directo los días jueves y ha tenido una gentileza extraordinaria de transmitir en directo este día viernes. Así que un fuerte aplauso, por favor, para Hernán y para todos los días. Bueno, visiten salamaster.cl, hay un montón de conciertos entretenidos, vayan agendándose, nos viene Barroco Andino, van a estar Agua Turbia, canciones de Fogata con el Pancho Villa. Bueno, salamaster.cl, la alternativa, yo no lo aburro más. Fernando, el escenario estudio. Guarda el tiempo en las pastillas, unas fantaserías que entrega una canción, pero hay un montón de conciertos entretenidos. Pero hay un lugar donde él, olvido, olores, Dios. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo en las semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Gracias. Gracias. Gracias.